resultado final pablo exacto mira aquí estamos como en el mango está recién hecho que no se puede ver el resultado pero aquí estamos viendo una ingertía en aguacate que más o menos el mismo proceso esto es una ingertía reciente en aguacate como mismo se hizo en el mango y aquí estamos viendo el resultado final si te das cuenta la vareta el amarre y vemos como este injerto pegó y las ramas empezaron a salir este injerto tiene aproximadamente como un mes un mes y una semana ya el brotó lo bueno de esta parafina es que la yemita rompe la parafina y la atraviesa sin tú tener que tener que quitar el plástico otra cosa buena de la parafina es que es biodegradable ella misma se biodegrada y no es dañino para el ambiente y el arbolito por ahí mismo sigue desarrollándose lo que yo te diría que este arbolito ya como en dos meses ya es un arbolito que está listo para sembrarse al campo